Primero dijo que no iba a hablar, y después habló. La multa puede ser por incongruente. Ahí mismo, no quiero hablar del arbitraje, pero fue terrible, ¿no? O sea, terminó en una palabra definiendo lo que él podía pensar o establecer quizá en un discurso. Pero, a ver, tampoco ya vivimos en la época de la Santa Inquisición, donde no se pueda por lo menos establecer un comentario o algún tipo de inconformidad. Mientras no lo hagas... Hay un reglamento, ¿no? Sí, pero mientras no lo hagas en un tono agresivo, soez, altanero, palabras altisonantes, creo que puedes manifestar una inconformidad. Y lo de terrible no se me hace como para evitarlo. Sí, el decir terrible no se me hace para evitarlo. Para mí generalizo un poco, ¿eh? O sea, no centrándose exclusivamente en el partido. En las decisiones del partido. Y te digo, la verdad, no está tan equivocado. Bueno, aquí todos los días de semana hablamos del arbitraje aquí. Oye, espérame, yo no estoy diciendo que lo haya perjudicado contra el América. El América le ganó y le ganó bien, para mí no fue gol. Pero se puede malinterpretar. Sí, pero la verdad es que el arbitraje en México es muy malo. O ha sido malo. Pero en el Clásico les afectó. De las cosas que... Yo estoy... Te digo, para mí la declaración no estaba hablando estrictamente del Clásico, porque reconoció que el América les ganó bien. Yo creo que estaba generalizando. Él, centrándose en lo que en las redes sociales todo o gran parte de los seguidores manifiestan que la jugada de ocho es gol. Que no es gol. La verdad, no rebasó completo. Él hace mal en dejarse llevar por una imagen que termina siendo una fotografía donde... De redes sociales, donde puede estar hasta fotosopiada, metiéndole el balón a la portería. La toma lateral, Dioni, sin que sea ojo de halcón, Mario, la toma lateral se ve perfectamente como el balón no ha rebasado. La toma esta que nos acaban de pasar. Esta que nos acaban de pasar. Bueno, hay una todavía más clara. A ver. Esta. Más clara que esta. Más clara. Pero ahí es donde voy. O sea, él se refiere nada más a esa imagen. Y entonces... ¿Y la otra? ¿No la viste? Y ahí es donde quizá él se equivoca un poco. Hablando solamente con una imagen. A ver, la otra que pedían de la jugada del penal... Digo, la jugada del penal, la última, que es por lo que el árbitro termina echando a Beltrán, que seguro Beltrán, más que reclamarle que no había sancionado, yo creo que le dijo, porque le hicieron como que señalaban que tenía que haber... El reporte que ya salió de la Comisión Disciplinaria establece por insultos a la autoridad, en este caso al árbitro. Sí, bueno, generalmente los reportes de los árbitros... Van a defender ustedes lo de Beltrán también. No, pero... Ya veo que defiende lo de Cadena. No, pero yo no estoy hablando de lo de Beltrán, yo hablo de lo de Cadena. Es exagerado e injusto. Terrible. Terrible es que las chivas rayadas del Guadalajara, perdón por siempre estar... Pero esa es otra cosa. Terrible es que las chivas suman entre los tapatíos y los nacionales ocho clásicos sin ganar. Terrible es que solamente tienen una victoria contra la América en sus últimos ocho partidos. Terrible es que chivas es el único equipo que no ha marcado, por ejemplo, un gol en tiro de esquina de este torneo. Terrible es que solo tiene un gol de cabeza este torneo. Terrible es que presentó su peor racha sin ganar en los últimos ocho años. Eso es terrible. Terrible es Morales. Claro. Es terrible. Es terrible. No le digas porque le da miedo. Ya me volví a seguir. ¿Ya te volví a seguir? ¿Ya hicieron las pases? Él, él, ya hizo las pases. Eric, sabes que te quiero, papá, hombre. En fin. El punto de vista de Mario me interesa a mí mucho. Profesor, le parece... De acuerdo a la sanción. A ver. ¿Afectó el arbitraje a las chivas en el Clásico? Mira, te iba a decir yo algo a ti. Bueno, perdón, Rafa, con mucho gusto. A Dionisio, ¿no? A Dionisio también, por supuesto. Yo estaba bien en el partido y no es posible varias cosas. Primero, al Guadalajara, yo en lo particular, me ha gustado mucho. Yo siempre lo he apoyado, me ha gustado el plantel, siempre. Pero no es posible que Olivas, al minuto uno, se barre en el área. Es decir, ¿cómo es posible que falta de concentración y de inteligencia de Olivas? ¿Cómo se barre y provoca un penal? Sea o no sea, hombre, no te puedes barrer. No te puedes barrer tú como jugador. Después, el Guadalajara por momentos jugaba bien, pero cadena estratégicamente. No sé ni por qué cambió, ni por qué refrescó, ni por qué metió. Es decir, no tuvo para mí un fondo táctico para ver si podía superar a la América. Es decir, lo vi intrascendente a él. Y después de todo eso, que se queje del arbitraje. Pero primero, futbolísticamente, Guadalajara, a mí en lo particular, dejó mucho que desear. Usted me ha enseñado una cosa. Lo terrible que es. No hay ni terminado. Sí, déjalo terminado. Espérense, porque quiero que toquemos la triangulación en la pared. Profesor Mario Carrillo, usted me ha enseñado una cosa. Que es terrible que los defensores vayan persiguiendo a los rivales viendo la portería. Eso lo hizo Chivas. Y aparte de eso, muchas cosas más. Estratégicamente, que los jugadores bastante bien. Nunca le vi a cadena, al profesor Cadena. Fue jugador mío. Yo estuve en Guadalajara también, fue jugador mío. ¿Quién le enseñó? Bueno. Es lo que iba a decir. Y se iba a decir, él y la More, los dos, fueron jugadores míos, en la reserva de Guadalajara. Y me da mucho gusto que les vaya bien. Pero nunca, nunca se puso, es decir, sí compitió Guadalajara, pero nunca le vi argumentos para superarlo. Nunca superó a la América. Siempre fue inferior. Y es, en lo menos que te debes de quejar, es echarle la culpa al árbitro. Por favor. Profesor Mario Carrillo, por favor, pido toda su valentía, ponme a cuadro al profesor Mario Carrillo. No, 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 sí, sí, no. Ponme a cámara, a los cajas, por favor. Es lo que vi nada más. Pero la sanción se le hizo justo y justo. ¿Qué dirección tenemos? No, para mí es exageradísimo. Como técnico, Mario, si lo declaras... Me voy peor todavía. Por eso, pero si tú dices terrible y después a los tres días te dicen sanción, 500 mil pesos, ¿qué se te hace? Sí, ok, yo creo que vamos a suponer que sea justa o injusta. Lo peor de todo es que te pongas a hablar del arbitraje y no veas todo lo mal que hizo tu equipo. Eso para mí es más preocupante. Profesor, ¿subían las Chivas y no bajaban? Y América sube, baja, sube, baja. Chivas subía y no bajaba. Por eso, Chivas no bajaba. Ahora, sí comprometí un poco en el partido a la América en el segundo tiempo. ¿Estás de acuerdo? No, bueno, sí. A ver, espérame, pero vas perdiendo, vas perdiendo. Tienes que asumir ciertos riesgos. Yo coincido en algunos puntos de Mario, por ejemplo, no lo comentó, pero para mí, haber sacado de la cancha a Alexis Vega, no lo entendí, nunca. A menos que tuviera alguna molestia. O sea, sigue siendo el mejor jugador del Guadalajara. Qué jodidos están, Rafael Puente. No, no, no. Pues qué jodidos están. En tu punto de vista. En tu punto de vista. Alexis Vega, Rafael Puente. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Para ti, Alexis Vega es un jugador más. Sobrevalorado. Para mí es un muy buen jugador. ¿Cómo me explican que en este torneo hay 31 jugadores que tienen más goles y asistencias que Alexis Vega? Sí, pero eso no tiene nada que ver. No marca diferencia. Es estadística. No marca diferencia, Rafael Puente. Claro que marca diferencia. Pregúntale a Mario, que tiene una experiencia larga. ¿Por qué no marcó en el clásico diferencia? Marca diferencia o no, Alexis Vega en el equipo. Mario lo lleva de titular al Mundial. Va a ser titular en el Mundial. Sí, porque se jodió Tecatito Corona. El Chivas marca diferencia, ¿sí o no? Claro que marca diferencia. Y si tú decides poner a Ormeño, es importantísimo que no salga Alexis, porque es el jugador que puede o generar en solo la jugada o poner a alguien en posición para que le sirva Ormeño. A eso me refería cuando dije que estratégicamente no supe por qué cambió o por qué hacía cambios, cuál era el objetivo, si era contrarrestar a la América. No supe. Eso fue muy grave para... Por eso tengo que preguntar algo. Eso fue muy grave. No, es gravísimo. Profesor Mario Carrillo. La entrada de Olivas. Gravísimo es que compitieron, pero no sé a dónde. ¿Usted lo haría mejor que Cadena? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Usted lo haría peor de lo que lo está haciendo, profesor? Así no puede regresar a la primera división. Te está contestando con un respeto para Caden con humildad. Claro que lo haría mejor. Por eso no crecemos como fútbol. Claro que lo haría mejor. La maldita humildad. No, 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 no confundan las cosas. Es muy difícil preguntarle a alguien directamente. ¿Usted es mejor que fulano? ¿Tu hijo no lo haría mejor que Cadena? Para mí sí. Ahí está. ¿Por qué no tienes humildad? Yo estoy diciendo que sí. Ah, ¿verdad? Y eso que... O sea, nada más por... Yo también. No, no, pero... Yo también creo que sí. Pero le estás preguntando directamente... Ah, pero... Estás hablando de mi hijo. Entonces ahí está bien. A mí me estás hablando de mi hijo. Sí, claro. Yo sé la capacidad que tiene mi hijo. Lo haría mejor. Y yo sé la capacidad que tiene Mario. Ah, pero ahí la humildad está bien. Y te voy a decir, y no descalifico a Cadena, porque ha hecho un muy buen trabajo. Muy buen trabajo, Fernando Ortiz. Ok, se equivocó... Para mí se equivocó sacando a Alexis Vega. Pero eso no quiere decir que es un mal técnico. Tuvo la peor racha de Chivas en ocho años, al principio del torneo. O sea, a ver, Rafael Puente. La peor racha, espérame. Llevaba dos partidos perdidos, igual que Puebla, eran los equipos que menos habían perdido. Sí, pero Puebla es el rey de los empates. Había empatado. Y Chivas también era. Bueno, ¿cuántos empates llevaba? ¿Qué llevaban? ¿Siete, ocho jornadas? Llevaba dos derrotas. Entonces tampoco... Uy, las Chivas se conforman con empates para Rafael Puente. No, no, no. El diferencial que te marca hoy en día, el resultado de victoria, de tres puntos cuando lo que era antes, pero realmente empatar no es tener un mal arranque de partido. Tú me enseñaste una cosa, Rafael Puente. Si tú en siete partidos, yo lo que sí cuestionaría es que no salgas a ganar los partidos. Eso es lo que sí cuestionan. Ahora, que tú sales con la intención, porque Chivas, y lo dije y lo vuelvo a repetir, empató partidos que no merecía empatar, merecía ganar.